Bueno, no hemos salido como teníamos que salir, fuertes, con una concentración que necesita el equipo en defensa. Hemos cometido muchos, muchos errores tácticos en plan defensivo. Y luego ellos, como hemos dicho, es un equipo muy, muy disciplinado, juega bien, juega muy, muy bien. No quiero decir que tiene mejor talento que nosotros o no, pero es un equipo muy bien ordenado y le ha aprovechado nuestra actitud, que era muy mala por 35 minutos, 30 minutos seguro, aprovechar sin presión, no tenía nada de perder, con un porcentaje altísimo, en la misma hora nosotros, con el tiempo, llevando con 10 abajo, 16 abajo, no teníamos el acierto, teníamos problemas en ataque, pero el problema principal del equipo, por 32, 35, 36 minutos, era nuestra actitud en defensa. Y en ese momento, una de las cosas que creo, después del partido, de la manera que hemos ganado, que es muy, muy bueno, por el futuro, por el futuro de ese equipo, de esa plantilla, que no hemos perdido la fe, no hemos perdido la fe que podíamos ganar el partido. Y eso es lo más importante para un equipo, cuando no tiene su día, por cualquier cosa, por todo, por falta de concentración, primer partido en casa, un poco después de una victoria, con un partido muy bueno que hemos jugado el domingo, puede ser que no hemos valorado bien el equipo, rival, al final, al final, si eres capaz, con la fe, de ganar un partido así, casi perdido, yo creo que tiene mucho, mucho mérito y mucho valor, y espero, vamos a hablar con tranquilidad con los jugadores mañana, espero que es una elección muy, muy importante por nuestro futuro, como equipo. También demuestra que EuroCup no es una competición floja, o una, decir, uno de los equipos que van con sus nombres, decir, es bodusnos, cuál es su plantilla, qué tienen y tal, no hay que demostrarlo, lo he dicho de nada previa, hay que demostrarlo en la pista, 30 minutos. Al final, lo más importante es la victoria, la manera que hemos ganado, la prueba que hemos pasado, y espero, porque creo que tenemos un equipo muy inteligente, un equipo que tiene jugadores con experiencia, tiene la capacidad de valorar cómo ha sido el partido, nos va a servir por el futuro. No vamos a repetir, porque si vamos a repetir otra vez, vamos a tener un problema. Esa actitud que tuvimos por 35 minutos. Hay que felicitar a los jugadores, es muy extraño cómo ha sido el partido de toda, felicitar a los jugadores por la fe, hasta el último segundo. Y vosotros controláis mejor los tiempos, que estábamos abajo de 6, no recuerdo, de 7 segundos, de 24 segundos, y todo eso, cómo hemos remontado, y al final hemos ganado ese partido. A pesar de la victoria, Fotis, primera semana que había dos partidos en 7 días, ¿te pareces un poco preocupado o ya borró ni cuenta en verdad? Preocupado por el tema físico. Por el tema físico y por la asistencia que ha dejado en 35 minutos. Nosotros estábamos esperando empezar, y el equipo físicamente está muy bien preparado para jugar los dos partidos, las dos competiciones. Todo el plan que hemos preparado desde la pretemporada hasta esa fecha, de hoy, la fecha de hoy, el equipo está muy bien preparado y lo ha demostrado. Lo ha demostrado en los últimos minutos y la prórroga, que estamos mucho más frescos que ellos. Incluso Axel es el segundo partido consecutivo, que juega 37 minutos, igual de costas, y han sacado mucha, mucha energía en los últimos segundos. Es importante, yo voy a repetir, que necesitamos toda la gente, que se prepara la gente porque va a ser muy, muy duro. No pueden jugar solo 7 o 8 jugadores. Espero que todos los jugadores tengan ese paso adelante que necesita el equipo, lo que necesita el equipo, no ellos, para ayudar al equipo. ¿Cómo está el balón Fotis? A ver, mañana tiene una resonancia, si no me equivoco, a las 10. Tiene un tirón en su cuátriceps, a ver qué va a pasar. Una resonancia mañana, el tiempo de su recuperación. Esperamos y deseamos que no sea algo grave. Y luego, a partir de mañana, cuando salen los resultados, a ver cómo está. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Bueno, pues.